Una muy buena semana para Bitcoin que ha superado todas mis expectativas y las de muchos de mis colegas. Lo cierto es que la semana pasada yo te decía que esperaba que detuviesen el precio de Bitcoin aquí, en este nivel, y que fueran a buscar liquidez un poco más abajo antes de emprender nuevamente el camino alcista. Esto no ha sucedido tal cual yo lo esperaba. Y sin esta nueva toma de liquidez han empujado con intencionalidad, con volumen, al Bitcoin a nuevos máximos. Pero esto no debería sorprendernos, pues como bien te decía en muchos de los videos que tenemos en el canal, todas aquellas personas que estuvieron construyendo en este rango de acumulación, sus posiciones a lo largo de casi todo un año no iban a conformarse con llevarse unos pocos dólares en esta zona. Lo lógico sería que buscaran mínimamente duplicar su capital. ¿Y dónde estarían duplicando su capital? Pues en esta zona aproximadamente, que es el 200% del rango de acumulación. Usualmente los institucionales se extienden un poquito más y llegan al 261%, que es la zona en donde estamos ahora. Entonces, este es un nivel muy interesante para todos aquellos que compraron aquí debajo, para empezar a deshacer algunas de sus posiciones, no todas. Esto debería dar lugar a una corrección que te permita tomar liquidez aquí debajo, por aquí aproximadamente. Lo puedes ver también aquí en el Volume Profile. Aquí arriba no tenemos nada. De momento, este sería un muy mal lugar para comprar. Debes ser paciente y esperar a que el Bitcoin muestre un nuevo rango y tratar de buscar tus oportunidades en la base de ese rango de acumulación. Esto que te estoy contando ahora no es nada nuevo y si estás familiarizado con las ideas de Wyckoff o Anna Cowling, te habrás de lo que estoy hablando. Todo lo que te cuento es para que puedas llevar a tu propio trading. Incluso si estuvieses operando en timeframes menores, digamos, charts de 15 minutos, media hora o una hora, todo esto lo puedes aplicar. Tienes que entender por qué el precio se mueve con impulsos, retrocesos, rangos de acumulación, entrada de volumen, nuevo impulso. Todo esto hará que puedas leer el metalinguaje del precio y decididamente favorecerá tu trading. No importa en el timeframe en el que operes. Leer el metalinguaje del precio te ayudará a entender por qué los institucionales se mueven como lo hacen. Trato de explicártelo semana a semana en cada video. Lamentablemente 4, 5, 10 minutos no son suficientes. Pero espero que con el correr de las semanas estas ideas se vayan consolidando. Por tanto, lo que espero ahora es una corrección de este movimiento que dibuje un nuevo rango de acumulación y poder buscar oportunidades de entrada en la base del rango. Claramente no voy a comprar solo porque el Bitcoin caiga a este nivel en donde considero que hay liquidez, sino que tendría que ver las señales también aquí en el volumen. Espero que haya quedado claro. Déjame saber qué piensas de todo este análisis. Te leo en los comentarios y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!